Mamá Cuantos años han pasado, desde cuando yo era un niño Cuando feliz e inocente, me cuidaba con cariño Hoy recuerdo los momentos, de tantas dificultades Entre dignidad y pobreza, me enseñaste la verdad Hoy te veo, mal y enferma, con dolores Son los años, mujer santa, de lucha y de sufrimiento Son los años, mujer santa, de lucha y sufrimiento Madre, a mi todo me lo ha dado Madre, sin justicia la utopía Madre, sin medicina Madre, sin escuela Madre, sin comida Madre, madre buena Madre, sin mystery Madre, sinanda Madre, siniestro Madre, sin języ Madre, cyil Madre, gorda Madre, rock Madre Madre, chile Madre, madre Madre, damre Madre de colores, niña blanca y negra La madre latina, son como una estrella Eres polingarpa María Alionza, anataona y libertad Eres piececito que riegan amor, cuando lo veo caminar Madre de colores, niña blanca y negra La madre latina, son como una estrella Seno lleno de historia, donde mi boca fue a parar Para llenarme de vida, y hoy poderte cantar madrecita Madre de colores, niña blanca y negra La madre latina, son como una estrella Madre llena de ruguita, yo te veo cada día más bonita India, blanca y negra Son como una estrella India, blanca y negra Son como una estrella